El campo de lo discursivo y de lo moral está prohibido ser de determinadas agrupaciones políticas cuando dichas agrupaciones políticas tienen pertenencia a quienes son atacados por los medios de comunicación como personas que se han corrompido. Bueno, es curioso porque el mismo sistema de protección a quienes por pertenencia son protegidos tiene una doble vara sobre a quién proteger y a quién no. Y no solamente a nivel agrupación sino a nivel ideológico. Yo soy una persona que incomoda a los ejercicios políticos actuales porque tengo pasiones y afectos al respecto de ideas y de quienes las quieran llevar a cabo con coraje y con valor. Y por qué no con altruismo. A mí me parece que es estoico, de hecho, cuando alguien puede hablar de sacrificios ajenos sin considerarse parte sacrificada y en realidad está hablando del propio trabajo de uno pero no se autoidentifica como progenitor de dicha gesta. Es una ironía nacida de mi generosidad porque me han robado tantas cosas que quizás no soy yo el que se ve diariamente sacrificándose por mis ideas y por otras personas. gesto por el cual nadie me va a agradecer nunca nada y por el cual pago consecuencias que son bastante más enormes que las que sufren quienes lavan de gente sufrida y viven en una panacea de placeres que no son precisamente placenteros sino que son una exacerbación del derroche de lo que se derroba a los pueblos. La diferencia del placer genuino con el placer artificial es precisamente que nunca es el placer genuino nunca es una pancarta publicitaria sino que es una identidad y la conexión con el placer no tiene absolutamente nada que ver con la conexión con la represión. Entonces a mí me llama mucho la atención este activismo de monja que se tiene desde la supuesta realización del enfrentamiento hacia los sistemas jurídicos romanos cuando se vuelve a llenar de luto la alegría mínima de la privacidad de la gente a través del saqueo del derecho al descanso después de arduas tareas de trabajo social, político y cultural, artístico. Pero bueno, consideramos que aquí hay personas que creen en la esclavitud como única forma de gobierno o como única forma política de no gobierno sino de negociado político. Es interesante entonces recordar bien y no olvidar nunca, no olvidar verdaderamente nunca ese recuerdo al respecto de quienes son los que sufren cuando ellos ríen. Porque cuando ríen los injustos difícilmente, difícilmente puedan ser felices los sometidos a las injusticias. Esta verdad elemental, básica, coherente parece estar enajenada del campo de las actividades sociales que requieren de compañerismos y lealtades por pertenencia a una ética que parece no estar dispuesta a ser ejercida.